De los que he estado, ha sido el mejor partido en CONCACAF que hemos jugado. Yo creo que la afición sale contenta al estadio al ver un partido de ida a vuelta, un partido con cuatro goles, un partido donde todos se esfuerzan, donde todos salen, como decimos nosotros, reventados. Y bueno, fue un partidazo, la verdad que sí, ahora nos toca recuperar para pensar en el sábado. ¿Y el sí cree que esa intensidad cambia, inclusive hasta por el mismo arbitraje? ¿Por qué siento, le digo mi opinión, siento que tal vez esas faltitas no se pitan y eso genera que haya un ritmo mucho más alto? Yo creo que ayuda, ayuda a que dejen jugar un poco más, obviamente no van a, ellos no dejan que nos demos patadas ni que nos golpiemos, simplemente dejan jugar un poco más, se dedican a pitar, en los jugadores nos dedicamos a jugar, nadie discute y yo creo que es bueno, es bueno. Yo creo que somos equipos del fútbol nacional y yo creo que este ritmo no se ve en el fútbol nacional, entonces algo es, algo es, al ver un arbitraje tan serio, tan serio, al ver un arbitraje tan serio y yo creo que ellos tienen mucha personalidad, nadie se les acerca a discutir, en parte nosotros los jugadores tampoco, tenemos por qué discutir con los árbitros de aquí, pero bueno, yo creo que el fútbol cambió, el partido se vio más rápido, se vio más intenso, fue más intenso en la cancha y bueno, es algo que nos beneficia, entonces ojalá que tomemos algo, agarremos algo bueno de eso, no es criticar, porque no voy a criticar, o sea, tenemos árbitros también de mucha calidad, árbitros muy experimentados y que lo hacen bien, hasta que van a pitar en CONCACAF, pero yo creo que el arbitraje ayuda mucho. Gracias a Jetson. ¿Crees que le va a pesar o que va a animar al aficionado a tener tres partidos seguidos, la tensión y la emotividad que eso aporta? Yo creo que el 2-2 deja a todos los aficionados esperando, ojalá puedan llenar el estadio, ojalá se acerquen, la verdad es que a nosotros nos gusta jugar con gente, con afición, es algo que al jugador lo motiva mucho, ir al Morera también, que es una buena cancha, podemos jugar de pie a pie como nos gusta a nosotros, como lo hace la liga también, entonces yo creo que los tres partidos van a ser muy intensos, van a ser muy reñidos y bueno, esperemos que después del partido de hoy no haya un menos ritmo, un menos rendimiento.